Hola, hola mis fabulosos y fabulosos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero compartir con ustedes qué es lo que me llegó en esta ocasión, en este pedido que hicimos a Shein, que al igual que en la ocasión anterior pedí unas cositas que son para mi hermana y otras que son para mí. A lo largo de este video les voy a estar compartiendo cómo es que se ve puesta, si es que me queda, vamos a ver si es que me queda. Les voy a ir compartiendo qué tallas pedí, también les voy a ir compartiendo, pues sí, cómo es que se ve puesta y también les voy a estar dejando aquí en la cajita de descripción cuáles son mis medidas para que ustedes puedan checar, pues qué tal vienen las tallas, si vienen amplias, si vienen reducidas, si ustedes se den una mejor idea, si es que alguna de estas prendas les gusta. También de una vez aquí les voy a estar dejando mi código de descuento para si ustedes tienen una compra, se ahorran un dinerito y también aquí en la cajita de descripción les estaré dejando los enlaces a la tienda y a cada una de estas prendas para que si alguna de estas cosas les gusta o si quieren pasar a checar otras cositas, pues que ustedes puedan verlos. Como ya les mencionaba en el video anterior, si ustedes quieren que sigamos trayendo este tipo de videos al canal, me apoyarían muchísimo si le dan click a alguno de los enlaces. No necesariamente tienen que hacer alguna compra para que ustedes me ayuden, simplemente con que ustedes les den click a alguno de esos enlaces. Eso me ayuda porque así hay un cierto tráfico desde este video a su tienda y así nos pueden contemplar para siguientes colaboraciones. Espero que este video les guste mucho, no se vayan a olvidar de dejarme sus pulgarcitos arriba y de suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan los siguientes videos. Vamos entonces a comenzar. Como ya les había compartido un poquito en Instagram, entonces tengo algunas prendas que ya abrí, que les estuve compartiendo ahí por historias, pero también tengo algunas otras que son completamente sorpresa para mí y pues también vamos a ver qué tal quedan puestas porque tampoco me he probado más que el vestido que ahorita les voy a mostrar. La primer prenda que viene aquí, que ya tengo aquí fuera de la bolsita, es esta blusa en esta tela como de cuadritos blanco y negro, trae las mangas así largas, viene con un botón por la parte de la espalda, bueno, para que lo puedas cerrar por la parte de atrás de tu cuello y aquí pudiera parecer que está así recta, pero tiene este lacito que tú puedes utilizar como un cinturón para que te quede más o menos como es el modelo que, bueno, como es la idea de aquí de la modelo que nos muestra la foto. Esta la estuvimos pidiendo en talla M, creo que todo pedimos en M, pero si hay alguna talla diferente igual lo voy a mencionar. Entonces esta primer prenda se siente bien, la tela se siente bien, vamos a ver qué tal queda puesta. Esta, ya una vez puesta, siento que se ve un poquito mejor que como se veía así solita. Obviamente le falta que le pongamos esto, las mangas están ligeramente como acampanadas, bueno, no, como se dice, con volumen aquí por la parte de los hombros y aquí trae un elástico también para que te hagas esa forma en la manga. Vamos a ver con el cinturoncito, yo veo que la modela, la modela, la modelo, creo que lo trae como a un costado, ¿no? Pues creo que sí se ve bonita. Ahora, fíjense que esta tela no es de mis favoritas, pero aún así el estampado me parece súper bonito. Sobre todo creo que es una blusa ya como para climas un poquito más fríos, pero pues si les gusta, está linda. La tela no es de mis favoritas, pero aún así siento que sí se puede llegar a ver bonita. La siguiente prenda, que también ya les había compartido ahí en historia, es este vestido que se me hace súper bonito. Este vestido, por ejemplo, tiene como un estampado en unos pequeños corazoncitos súper diminutos, muy lindo, la tela me gustó bastante. El escote lo trae en V, tanto por la parte de enfrente como por la espalda y las mangas vienen así largas con una terminación así ligeramente acampanadas. También trae estos lacitos aquí por los hombros que se me hicieron preciosos, siento que le dan ese toque femenino. Y la silueta creo yo que queda bonita, incluso le pudiéramos poner también un cinturón por la parte de la cintura para que se vea todavía más lindo. Este vestido me encantó, se me hace súper lindo, coqueto. Te acentúo aquí lo que es la parte justo debajo del busto, entonces podemos poner aquí un cinturoncito también para que se vea más coqueto. Vean las mangas, qué lindos, están bien acampanadas. Y trae aquí también un detallito como donde puedes hacer un lacito. Este viene pegado, pero aquí lo puedes amarrar para que puedas hacer como un lacito. Me gustó mucho, es largo, también siento que está perfecto. No se fijan en mis piernas, todas güeritas que me han salido a ver la luz del sol. Entonces, no sé, me gustó bastante. No sé si qué opinan. Tengo por aquí esta blusa, vean qué color tan precioso. Es un azul eléctrico así muy potente. La tela también es de esas telas como arregladitas, pero sin que se arruguen tanto. Perfecta para que uno no tenga que estar batallando ahí con la plancha. Esta viene talla M también. Y pues viene así completamente lisa. Las mangas digamos que son a la altura del codo, bueno, antes del codo. Y el cuello viene así redondito con su botón por la parte de atrás. Esta ya les dije que me encantó el color. También vi que hay diferentes tonos. Me gusta como, o sea, igual que trae ese look como arregladito, pero sin complicaciones. Ya saben que yo soy fan de eso, ¿no? ¿Qué les iba a decir? Esta tela la siento un poquito más, más... Que transpiras menos. Entonces para climas muy cálidos a lo mejor no es una buena opción. Pero pues aquí que ya empieza aquel fresco, que ya empieza el otoño-invierno, pues a lo mejor sí te podría funcionar. Y viene así larguita también a la altura más o menos de las caderas. Ya saben, su botoncito acá por la parte de atrás para que te la sujetes. Entonces pues creo que también queda bonita. El color lo amé. La última prenda que les compartí ahí por historias es esta blusa. Que también la tela se me hace muy linda. Esta tela siento que es ligeramente más fresca que aquellas otras. En cada una de las prendas siempre viene la descripción para que vean bien los materiales porque yo soy pésima describiendo, ¿ah? Esta, al igual que la primera, trae las mangas largas y viene con unos lacitos para que tú la puedas ajustar y la puedas cerrar aquí por la parte de la cintura. Vamos a ver qué tal queda puesta. A primera vista se ve bien. Y esta, para que lo tengan de referencia, también es una talla M. Esta blusita es de estas que se llene la pieza abierta y que trae estos lacitos para que tú los sujetes. Este, creo que el moñito lo tiene así de lado. Bueno, me gustó bastante, aunque creo que a mí sí me queda como más... Este, supongo que tengo que estar más planita para que me quede más cruzadito porque acá de los hombros pues la siento bien. Pero, pues no sé, miren, me gustó que aquí en la parte de abajo queda este efecto como peplum. Viene un poquito más larguito desde la parte de atrás y las mangas así larguitas. O las podemos poner así, algo así. No sé, me gustó bastante. Luego tengo por acá esta bolsita, que no recuerdo que sea. Ay, 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 ya, este es para mi hermana. Este viene en la talla... También es mediano, talla M. Viene así, es un conjuntito de estos que viene pegada a la parte de arriba con la parte de abajo. Viene muy bonito. Trae, vean qué bonito, trae estos corazones aquí por la parte de arriba. Está precioso. Este también se lo vamos a pedir que nos lo presten en alguna ocasión porque está súper bonito. Está muy bonito. Esperemos que puesto también se vea bonito porque se ve muy interesante la pieza. Y siento que la tela aquí con la transparencia en corazones le da ese toquecito como muy delicado. Este también se me hace súper bonito. Siento que a lo mejor la talla grande me hubiera quedado un poquito mejor. No estoy muy segura. También necesitas como la ropa interior adecuada para lucir la parte del escote. Que yo lo traigo, por ejemplo, ahorita con mi playerita de mangas porque sí está un poquito profundo. Está más o menos como a esta altura para que te luzca toda la esquina aquí de la malla. Se ve muy, muy bonita, muy femenina. Acá viene a esta blusa. La pedí para mí. Vamos a ver qué tal. A la modelo se le vea muy bonita porque nuevamente es con estas telas como con transparencia, como de malla. Y esta trae un estampado como en terciopelo de unas florecitas a lo largo de toda la tela de malla. Viene la manga larga. Pues la blusa es así como ajustadita, digamos. Vamos a ver qué tal queda puesta. Se ve bonita la blusa. Esta también es talla mediana. Vean esta también qué bonita. Queda muy bonita. Esta es la mediana. A lo mejor me hubiera pedido la siguiente talla, la grande, para ver qué tal. Pero bueno, creo que queda bonita. La tela es de esa malla como muy cómoda, que no pica. Se siente muy cómoda puesta. Y me encantó el efecto que dan las rosas en esta tela de terciopelo en contraste. Yo me puse una playerita de tirantes por debajo, pero igual vi que las modelos la utilizaban con un top. Y también se veía súper bonito. Ya dependerá de tú cómo la quieras utilizar. Pero a mí me parece que está preciosa. ¿Esto qué es? La etiquetita. Esa vamos a cortársela para que no se vea. Pero no sé, me gustó bastante. Súper suavecita, cómoda y súper bonita. La siguiente prenda es una blusita para mi hermana. Esta la pedimos en talla también mediano. Les digo que siento que sí pedimos todo mediano esta vez. Esta venía en la descripción que era como una tela tipo lino. Y sí se siente así como tipo lino. No siento que sea lino, lino como tal. Mis descripciones por ningún lado, ¿verdad? Las manguitas las trae así a la altura de más o menos tres cuartos con estos lacitos para que tú los amarres en un moño muy coqueto al final de la manga. El cuello viene así UV y trae unos botones aquí por la parte de enfrente que únicamente son decoración porque pues no es como que desabotones tu blusa. Aunque la tela no es mi favorita, pero pues vamos a ver qué tal queda puesta. Las rayas creo que son como un color verde grisáceo. No sé si eso tenga sentido, pero está bonita. Esta blusita trae los lacitos para que tú hagas aquí un moñito por las mangas. Los botones les digo que nada más dan así como la ilusión, pero no se desabotona. No soy tan fan de esta tela. Esta la verdad no me gusta tanto. Siento que sí me llega a picar un poquito. Entonces no, no, esta no es de mis favoritas. Se ve linda la blusita y lo que tú quieras, pero creo que no, no es una de mis favoritas. ¿Ustedes qué opinan, chicas? Bueno, la siguiente blusa es esta en un color como blanco. Esta viene más agradable la tela mil veces. Esta sí me gusta, de hecho. La anterior como que siento que a ver qué tal queda. Pero esta sí se ve súper bonita y esta también es en una talla M. Ya les dije que también es para mi hermana, ¿va? Y es de estas típicas blusitas que se ven lindas y si les pones así como muchos accesorios se ven más arregladitas, pero también las puedes llevar como de manera súper relajada por el tipo de corte que traen estas blusas. Entonces están perfectas para que te saque de apuros en tu día a día. Esta me gustó bastante. También está muy cómoda. Sí la vamos a tener que estar planchando porque sí se arruga rápido, pero vean, o sea, la silueta está lo más cómoda, súper práctica, también para que te veas así como arregladita, pero súper casual. Perfecta para combinarla con tenis, con converse, cosas así. También hay varios colores, entonces también tenemos opciones diferentes para este modelito. Esta prenda también es para mi hermana. Esta es la talla mediana y es como una, como tipo blusita slash sudaderita. La tela está súper agradable. Esta tela se me hace súper cómoda. Creo que, espero que se vea bonita porque creo que sí sería una pieza que yo utilizaría muchísimo por el tipo de tela que es súper, súper cómoda. Esta la pedimos también en talla M. Viene en este color que es como un rosa viejo, un poquito oscuro. Está súper bonita. Esta primer blusa me gustó mucho, se siente deliciosa la tela. El color es muy bonito, es como un rosa viejo súper, súper lindo. Creo que hay otros tonos, por aquí en las fotos ustedes estarán viendo qué otros tonos hay disponibles, entonces sí voy a pedir otra, al menos porque está deliciosa. Les conté lo traía así en UV, las manguitas largas, la tela es de este tipo térmica que es así como muy finita, pero súper cómoda. Ay no, está deliciosa. Deliciosa. Y pues el largo de la blusita viene más o menos aquí a la altura de las caderas. Me encantó esta. ¿Ustedes qué opinan? Creo que es una básica, ¿no? Les digo que yo pido cada cosa. Este es para mí, pero es que saben que como ya se viene esto de otoño, invierno, quería pedir como una opción de un vestidito. Ando en busca de un vestidito en este tipo de estampado de Animal Print para ponérmelo con botas largas, con medias y así como ese estilo muy, muy otoñal, ¿verdad? Siento que sí es más importante en este tipo de estampados que veamos en físico porque luego en imagen es diferente. Entonces, por ejemplo, ahorita me gusta el tipo de tela, me gusta la silueta que trae el vestido, pero lo que no me gusta es el estampado ya aquí en vivo. Vamos a ver, de todos modos, ojalá que se vea bonito puesto y que esto, pues que valga la pena. Trae las mangas larguitas con la campana al final, este escote en V. Me gusta que trae aquí por la parte de la cintura esa, pues esa costura como en forma de triángulo aquí debajo de tu busto para que te dé mejor silueta. Y por la parte de atrás trae un escote en la espalda. Ese sí no me había fijado, pero igual este tipo de vestidos a mí me gusta también utilizarlos con un cardigan encima. Les digo así como un look arregladito, pero relajado, ¿no? Sin complicaciones. Y ya nada más trae estos lazos para que los sujetes por la parte de atrás. Entonces, pues vamos a ver qué tal queda puesto. Ojalá que ya puesto se vea bonito para que no me ande arrepintiendo de haberlo pedido. Este ya una vez puesto es súper, súper cómodo. Entonces, creo que solo por eso sí le voy a dar una oportunidad y sí me lo voy a quedar. Me encantan las manguitas acampanadas, ya saben. También me encanta esta costura que trae aquí en la parte de la cintura, bueno, debajo del busto para que te dé un poquito más de forma aquí en esta parte. El largo me parece muy lindo. Siento que sí le voy a dar una oportunidad para esta temporada de otoño-invierno, aunque sí me voy a seguir buscando uno con un estampado un poquito más finito, pero pues creo que sí me gusta. Ya puesto, les digo, lo siento súper, súper cómodo. ¿Ustedes qué opinan? Y eso es todo lo que pedimos en esta ocasión. Platíquenme cuál de estas prendas fue su favorita o si de plano ninguna va con su estilo. No se olviden que aquí en la cajita de descripción les estoy dejando los enlaces a todas estas prendas y también a la tienda junto con mi código de descuento para que si lo necesitan lo ocupen. Muchas, muchas gracias por ver este video. Espero les haya gustado. No se olviden de dejarme sus pulgarcitas arriba, de platicarme qué es lo que quieren ver en los siguientes videos y de visitarme en mis redes sociales porque por allá también estoy intentando subirles contenido completamente diferente para que no se lo vayan a perder. Gracias por acompañarme. Si esta es la primera vez que nos visitas no se te vaya a olvidar suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los siguientes videos. ¡Los espero en la próxima!